Es importante conocer el rol que cada uno de ustedes juegan en la educación. Cuando digo ustedes, me refiero a los compañeros estudiantes. Seamos estudiantes con criterio formado. Aportemos a nuestra educación. Pongamos el empeño, más en estos tiempos que nos encontramos, en una emergencia educativa. Nosotros, la dirigencia estudiantil en formación, estamos trabajando en conjunto con nuestras direcciones nacionales, apoyando, siendo formadores de jóvenes, para que la educación de este país crezca y sea productiva. Yo les exhorto que en este año lectivo 2021 pongamos nuestro esfuerzo, nuestro desempeño, para que seamos gente provechosa para el sistema educativo. Es nuestro hoy, es nuestro futuro. Nosotros somos el mañana de este país. Hagámoslo, juguemos nuestro rol. Panamá te necesita joven.